Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, me presento para las que seáis nuevas por aquí y en el vídeo de hoy vamos a estar decorando la sala de Navidad. Así que si no te lo quieres perder, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, le vamos a dar un aire diferente al salón, ya vamos a acabar de poner todos los DIY que hemos estado haciendo toda esta semana. Pues lo vamos a colocar ya en la sala, en la entradita, en el mueble de la tele, ya vais a ir viendo donde vamos a estar colocando las cositas. Y como sabéis, estaba en un piso de alquiler mini, mini piso, tiene cincuenta y tantos metros cuadrados y el salón es súper pequeño. Así que me la he ingeniado para hacer cositas muy simples, pero que tenga ese toque navideño, navideño. Así que sin más dilación, vamos a ver cómo estoy decorando mi sala. Bueno chicas, lo primero que vamos a estar haciendo es poner la coronita de Mickey, que ya la hicimos en un DIY. Luego vamos a poner el centro, el portabela este que también customizamos con la flor de Pascua. Y le voy a estar añadiendo a la entradita una servilletita y una velita en el mismo tono rosa. Y así es como quedaría la entrada. A la cestita le he puesto luces para que tenga un punto de luz. Y esto es lo que se vería justo al entrar a la casa. Así es como ha quedado. Bueno chicas, ahora toca decorar la zona del mueblecito de la tele. Voy a estar colocando este pinito que customicemos en vídeos anteriores. Tiene lucecita. Lo estaré poniendo aquí. Y le voy a añadir también este pinito en rosa, pues como de maderita. Y este lo compré en Alcampo y solamente me costó 1,49€. Siempre me gusta poner mi humificador o no sé cómo se llame en otro sitio. Es vaporizador de aroma. En realidad se llama... Es un vaporizador de aroma. Este es de Lidl. Valía 30€ y hace poco lo rebajaron a 19€. Y me lo he comprado y estoy súper encantada y súper contentísima porque huele la casa genial. Genial. Y no tengo que gastar tanto en ambientadores de estos que van enganchados a la luz y eso. Y me dura todo el día. Dura como 8 horas echando el vaporcito. Y huele la casa espectacular. Pero espectacular. Así que estoy encantadísima. Y creo que este rinconcito con esos dos toquecitos, ya que la casa no es muy grande, pues tenemos que ingeniárnosla para que no se vea como muy agobiada. Ahora vamos a seguir decorando la zona del sofá. Bueno, chicas, la otra área que vamos a estar decorando es la zona del sofá y esta pared de aquí. Lo que voy a estar haciendo es que como este año he decorado en tonos pastelitos y rosas y el sofá es muy naranja y es un color muy chillón, he estado comprando, he comprado esta mantita en Alcampo. Mide 2 metros 20 por 2,40 en rosita y costaba 15 euros y solamente se me quedó en 10. Así que la vamos a estar poniendo en el sofá y también le vamos a poner este cojincito de Navidad. Este cojincito de Navidad. Mirad qué bonito es esto, ¿no? Así como cafecito, rústico. Y este salió en 3,99, súper económico, así que lo vamos a estar poniendo. Chicas, como una de las cosas que a mí no me gusta de la sala es este cuadro, que hasta a mi niña como que le da miedo me dice ¡Mamá, el lobo! ¡Mamá, el lobo! Pues lo vamos a estar forrando, vamos a hacer como si fuese un paquetito de regalos para ahora, para esta fecha de la Navidad. Y yo creo que cuando pasen las Navidades lo guardaré porque no entitula nada aquí en medio, no me gusta nada, así que lo quitaré. Pero de momento lo voy a aprovechar en las Navidades y voy a hacer como si fuese un paquetito de regalos. Bueno, chicas, esto va a ser súper sencillo. Necesitamos papel de regalo del color que os guste, un trozo de lacito y una moña de estas que ya vienen para rizar y lo vamos a estar forrando como si fuese un regalito. Y para finalizar, chicas, como en este rinconcito ya está bastante adornado porque tenemos el pinito solamente le voy a estar poniendo dos detallitos el cascanuece endoradito que tengo esta base de Ikea y lo voy a poner encima, justo aquí en la esquinita al lado del pino y el candelabro de Ikea que me gusta encenderle la vela y ponerlo aquí también al lado del pinito y esos dos cuadros también los voy a envolver como si fuesen regalitos. Así que los voy a quitar y vamos a estar haciendo lo mismo que con el grande. Lo siguiente que les vamos a estar poniendo es cintita dorada para hacerle como si fuese el envoltorio del regalo y le vamos a poner esta moñita, mirad que preciosa, es en tul crudo con puntitos doraditos. Y por último, perdona ya la luz pero es que se está nublando, voy a poner este centro de mesa aquí en el centrito de la mesa y voy a poner este adornito que dice Christmas y es rosita, como unos cascabeles. Navidad, este lo compré en Carrefour y lo voy a estar poniendo aquí en el murito y ya sería todo. ¡Gracias! The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep Noel, 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 Noel Born is the King of Israel they looked up and saw a star shining in the east beyond them far and to the earth it gave great light and so it continued and so it continued both day and night Noel, 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 Noel Born is the King of Israel is the King of Israel Noel, 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 Noel El Señor es el King de Israel Oh, jolly olde Saint Nicholas Lean your ear this way Don't you tell a single soul What I'm going to say Christmas Eve is coming soon Now are you dear old man Whisper what you want Bueno chicos, actualización Meto aquí la cuña porque justo después de grabar el vídeo Me llegaron las lucecitas estas de AliExpress Súper económicas, creo que me salieron no sé si a 6 o 8 euros Con el descuento del 11 del 11 Y mirad que luz más bonita Y otro detalle que he puesto justo después Han sido estas 3 botitas que son de Primark Valían 7 euros Y se quedaron en 3 porque ya estaban rebajadas Así que genial Es un regalo, ¿verdad? Es un regalo Ponlo allí debajo del árbol Debajo del árbol Que ahí es donde va a venir papá nuestra Los regalos, ¿verdad? Así que las luces le ha dado un puntazo Porque el salón es pequeñito Entonces ese ha sido el punto Pues decorativo junto con el árbol Y no te ocupa espacio porque va en la pared Así que para los que tengáis mini piso O apartamento o así Pues es un recurso súper bonito Que te da una luz cálida y preciosa de Navidad Y pues eso Que queda espectacular Pues bueno chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Que cojáis ideitas O a lo mejor os ha parecido raro O nunca habéis visto por ejemplo Lo de forrar los cuadros Como si fuesen regalos Yo esta ideita la había visto Pues de la familia De mi marido que es colombiana Y allí si lo suelen hacer Pues forrar los Los cuadritos O adornar las puertas Adornar los marcos de las puertas Que aquí en España a lo mejor no estamos tan acostumbrados Y esa ideita la he cogido de ahí Decídmelo por comentarios Las que seáis de Sudamérica O si en vuestros países Habíais visto que se adornaba de esa manera Yo no lo vi hasta que no Estuve con mi marido Y vi esa forma de adornar la casa Así que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Que son toquecitos simples y sencillos Pero le dan un aire muy diferente A la sala pues navideña Para estos días Para que mi niña sobretodo Mi niña pequeñita Lo disfrute un montón Y que ya está Que si te ha gustado este vídeo Déjame dedicar arriba Que yo lo sepa Si no te has suscrito Te invito a que le hagas Que al botóncito rojo Que hay justo por aquí abajo Y si activas la campanita Yo te aviso a tu móvil Cada vez que suba un nuevo vídeo No te lo pierdas Y que nos vemos en el siguiente Muy muy prontito ¡Feliz de fiesta! ¡Mua!